Bueno chicos y chicas bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Bueno chicos en esta ocasión les traeremos Pues varias partidas Con memes así que Espero que les guste Y dejen su like, comenten Y nos vemos en el próximo video Pero que imbécil Mátalo ¡Al piso, loco! ¡Al piso, loco! Ven, calamardo Te has superado a ti mismo ¡Al piso, loco! ¡Al piso, loco! Admiro a los soldados Con iniciativa ¿Quieres este Pokémon? ¡Módete a las torres! Red ¡Piscacio! 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 ¡Tienen que... ¡Ugh! ¡Piscacio! ¡A´ ¡Oh! ¿Qué le pasa a Ryan? WTF ¡Estás bendito! ¿Qué le pasa a Ryan? ¡Acércate bien! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhhh! ¿Mi corazón tiene pura maldad? Mátalo ¡Noooo! ¡Maldición! Bueno chicos, aquí se mezclan enemigos Yo por boludo, porque se me acaba de munición de la plasma Así que... Aquí, me la quedo viendo una maestra ¡Al piso, loco! ¡Muy bien! En el que sigue Lo haré aparecer como un suicidio Pero que imbécil ¿Quieres que me ponga rudo? ¿Eh? ¡Maldición! 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 ¡Dale, gordo co-! Muy bien, el que sigue. ¡Dale, gordo co-! ¡Eh! ¡Mire! ¡Ay, véanle! ¡Apúntenle bien! ¡Apúntenle bien! ¡Apúntenle bien! Os pido mucha atención porque en internet hay muchos momentos épicos. Considero que este es uno de ellos. No me hagan si, hijo de puta. ¡No me hagan si, hijo de puta! ¡Esta cosa es real, hijo! ¡No me hagan si, hijo de puta! ¡No! ¡No me hagan si, hijo de puta! ¡No me hagan si, hijo de puta! ¡Gracias!